Desde una muestra de gas de hidrógeno recibe una energía de 0,25 de julio. Si admitimos que todos ellos se emplean por emocionar la mitad de los electrones del estado fundamental, la de citado 2, y otra mitad desde el 1 al 3, calcula cuántos males de hidrógeno tienen la muestra. O sea que yo la mitad están aquí, y la otra mitad están aquí. Unos saltan al 2, del 1 al 2, y otros saltan del 1 al 3. ¿Correcto? Pues te dicen, tú claro, coges la energía para pasar del 1 al 2, que es la diferencia, la tienes que saber. La energía va a pasar del 1 al 2, una, tomo una más. La energía va a pasar del 1 al 2, 3,32 por el 1 al 19, julio. Y va a pasar del 1 al 3, ¿eh? Andrés, mañana ha venido, ¿eh? A las 5, estoy aquí. Por si quiere preguntarme algo. Ya queda poco, pero bueno. Yo estoy aquí. Adiós. Yo también voy un bocadillo. Sí, hombre, me voy un bocadillo. Hombre, claro que sí. Qué bueno de hambre. Porque sí, porque yo a las 10 me he estado junto. ¿Cómo está? ¿Es obligatorio? Vale. ¿Estamos? ¿Cuál es? Me da eso, ¿vale? Igual, un bocadillito. Entonces me dicen, calcula cuántos moles de hidrógeno tiene la muestra. A ver, la mitad de los moles de hidrógeno, con la mitad de las moléculas, necesitan esa energía para saltar. Y la otra mitad, necesita esa energía para saltar. Y eso tiene que ser igual a 0,25. ¡Shh! Despeja la N. Lo veo, ¿no? La mitad una energía y la mitad otra energía. Despeja la N. Voy a ver cuánto da. Y esto es 1,41 por D elevado a 18 moléculas. Perdón, átomos. ¿Cuántos moles son? ¿Cuántos moles son? Sería esto entre el número de abogados. Alá. Así no te motiva tú, ¿eh? Alá. Ál aprobé, ¿no? Sí. Para después. Gracias.